Y que viva la alegría. Es que es su fuerza, que nunca muere mi pasión. Si me caigo, y por la misma me levanto, quito un poco de mi ropa, y escribo una canción. Es su fuerza, la que me da libertad. Es su fuerza, la que me hace respirar. Es su fuerza, la que nunca me deja desmayar. Siempre he escuchado que me mantengo buenas caras. Jesús es mi pastor y el alma me desampar. Pendiente mi gente que esta es la receta. Si estás en grito los problemas te arrepentan. Mira lo que pasa cuando reina la alegría. Aunque yo he patrón a siempre, no me borra la sonrisa. Sigo avanzando y mi paso no te chico. Tu palabra me encamina y tú eres mi aliento. Aguántalo, 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 aguántalo ahí, aguántalo ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Ahora vamos a escuchar al tromboncito. Vamos a ver cómo se hace el trombón. Vamos a ver. Un, dos, tres, ¡eh! Un, dos, tres, ¡eh! ¡Gracias! 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 Tocar, bailar, cantar y siempre gozar para gritarle al mundo entero. ¡Que viento genial! Seguimos cantando la gente, bailando y acierta sonando el pueblo alabando al rey. Aquí llegó un nuevo emozón a encender la pasión. ¡Ay, salta el gran rey! Sobre toda su oposición, que no se quede sin bailar ninguno. Aquí ya se le enciende la pasión. Abre los ojos pa' que pueda esperar. ¡Como a todos, ahora vamos al rey! ¡Yay, ay, ay! ¡O nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!